El Teatro de Nervaya luce con el nombre de Javier Perianes Granero en vez del que le daba a la reina británica Victoria desde 1910. El pianista nervense descubría el nuevo rótulo en compañía del alcalde, José Antonio Ayala, ante decenas de seguidores y al son del famoso paso doble del Maestro Rojas, que da nombre a la localidad minera, interpretado por la banda de música local. Lo hacía a la finalización del concierto ofrecido junto a la Orquesta Joven de Andalucía, La Hoja, en señal de agradecimiento a la decisión tomada por unanimidad en el seno del Pleno de la Corporación Municipal hace más de año y medio. Perianes volvía a coincidir con el director de Orquesta Manuel Hernández Silva en el mismo escenario del remodelado teatro que inauguró hace 11 años junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba y con los renovados músicos de La Hoja casi una década después. El resultado volvió a ser tan mágico como el de entonces, salvo por las restricciones impuestas por el protocolo COVID, que redujo la forra a la mitad. Para esta ocasión los músicos interpretaron el concierto número 5 para piano y orquesta en Fa Mayor, opus 103, egipcio, del compositor francés Camille Saint-Cen, y la sinfonía número 4 en mi menor, opus 98, de Brans, y de propina y como broche de oro la interpretación del paso doble de Nerva. El pianista Nervé se anunciaba el mismo día del concierto en una entrevista concedida a Huelo Información, que sería un día muy bonito para disfrutar y reencontrarnos con nuestro teatro. Y así fue. A la finalización del mismo, todos, desde el propio Perianes hasta el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, pasando por la profesora de Música María Ramblado, y la consejera de Cultura, Rolada Ester, coincidían en el calificativo. Para Perianes la ocasión merecía un concierto de estas características, en la que todos pudieran contagiarse de la energía y la vitalidad que desprende la hoja, incluido el propio pianista. Exactamente las mismas, bueno, es que también con esta energía que viene de una orquesta joven, que está como llenísima de energía, de ganas de hacer música, pues al final uno, a pesar de la experiencia que pueda tener también, esto se contagia, ¿no?, la energía y las ganas por hacer música. Lo hemos pasado muy bien, hemos preparado un encuentro maravilloso allí en Baeza, ayer hicimos el primer concierto, hoy ellos estaban particularmente ilusionados por este concierto, por la ocasión, pero también porque la acústica del teatro les ayudaba a tocar de la mejor manera posible, y bueno, ya han disfrutado, hemos disfrutado, y yo creo que también de alguna manera se ha trasladado al público esa energía y esa vitalidad de la juventud, y ha sido un concierto, espero y deseo, que para muchos es inolvidable. Todos coinciden en que esto prácticamente no tenía sentido, el que esto se llamara Reina Victoria, después de más de un siglo, ¿no?, y aciertan al calificarlo de justo y necesario, el que un hijo predilecto como tú tenga un edificio de estas características con su nombre. Yo no me paro a pensar en eso, son decisiones que a mí no me competen, que la han tomado otros, que yo lo único que puedo hacer es agradecer a todos los grupos políticos, sin excepción, que de manera unánime decidieron cambiar el nombre del teatro y darle esta nueva denominación, y bueno, pues agradecido, porque siempre me he sentido no solo bien tratado, sino hasta incluso mimado en mi tierra, en mi pueblo, y es un día perfecto, como te decía el otro día, para dar gracias a muchísimas personas que son también coprotagonistas de todo lo que ha sucedido hoy. También cómo suena la hoja, ¿eh? Sí. Qué delicia. Sí, es una orquesta dúctil, maleable, flexible, como decía al principio, con una vitalidad o una energía desbordante, y yo creo que, como te decía también el otro día, era el instrumento perfecto para un acto así, porque es la orquesta de todos, de todos los andaluces, no es la Sinfónica de Sevilla o la Filarmónica de Málaga, no, no, esta es nuestra orquesta, la Orquesta de Jóvenes de Andalucía, y hay mucho mensaje obvio y otro mensaje también subliminal en traerlos aquí y mostrar lo que es nuestro futuro, ¿no? Y aquí está el futuro y merece la pena apoyarlo de manera decidida. ¿Pero y qué tal el reencuentro también con Manuel Hernández, con él? Bueno, es un reencuentro parcial, porque Manuel y yo seguimos colaborando con cierta frecuencia en diferentes orquestas, diferentes proyectos, pero para él también ha sido muy especial volver, para él ha sido muy especial reencontrarse con el teatro y venir para otra ocasión señalada, porque al final Manuel, se lo he dicho y digo, al final vas a ser el coprotagonista de la inauguración y del cambio de nombre, así que también él ha sido partícipe y protagonista y coprotagonista de estas situaciones tan emblemáticas. Bueno, te vamos a dejar ya, quiero que me comentes para terminar, ¿cómo ha ido la temporada, esta temporada tan complicada de COVID-19? ¿Y qué nuevos proyectos tiene el Decar al Fundo? Bueno, la temporada, asusta decirlo, porque ha sido una temporada muy difícil para todos, pero no he parado. O sea, el primer concierto fue el 20 de junio del año pasado, un día antes de que se levantase el estado de alarma, yo hice un concierto con la Orquesta Nacional. Obviamente, la mayoría de los proyectos que estaban previstos no han sucedido, pero han surgido muchísimos otros proyectos que no estaban previstos. Entonces, ha tocado ser flexible, tener cierta rapidez, cierta cintura en el argot futbolístico y tener mucha rapidez para preparar repertorio que no estaba previsto y para hacer otro que era el que te planteaba la situación. Orquestas con las que hacía mucho tiempo que no trabajaba, porque no tenía disponibilidad en mi calendario y te contactaban un sábado y el martes estabas con ellos. Claro, era una situación absolutamente kafkiana. Aún así, he tenido la suerte y la dicha de poder viajar a Alemania, a Japón, a Bélgica, a Francia, a Italia, o sea, que ha habido una actividad frenética, pero nada que ver con lo que estaba previsto. Planes de futuro, bueno, acaba de salir el nuevo disco Chopin y ya ahora, en principio, hay proyectos para ir a Buenos Aires, al Teatro Colón, en el Festival de Marta Árgerich, también recitales por España y ya a partir de septiembre volverán a actuaciones en el Concerto de la Hau de Viena, Sinfónica de San Francisco, Luxemburgo, London Philharmonic, Sao Paulo, Toronto, Sinfony, en fin, ya volverá un poco una seminormalidad, aunque la situación todavía es más que preocupante. Bueno, pues nada, amigo, a disfrutar de tu pueblo. Muchas gracias, muy amable. Por su parte, el alcalde de Nerva, José Antonio, ya le ha tildo el día como uno de los más felices de su mandato. Pues la verdad que muchísimo. Yo, que a mí las emociones difíciles que se me notan, yo estaba absolutamente emocionado de cómo estaba sonando, de cómo estaba la gente, creo que disfrutando y pasándoselo bien, después de tanto sufrimiento con la pandemia, después de tener que haber aplazado este acto que se tenía que haber hecho el año pasado y no se pudo, pues la verdad que ahora mismo es de los días que más feliz y más contento de esta legislatura lo siento. Y creo que, bueno, que hemos hecho, escrito, hemos vuelto a dar una nota de alegría en el pueblo que falta hacía. Alcalde, ¿se hace justicia con este nombramiento sobre un hijo predilecto en vivo? Creo que sí, porque muchas veces dice el refrán que una vez el burro muerto la ceba al rabo. Bueno, yo creo que es de justicia que el nervense más internacional que ahora mismo tenemos y que, bueno, yo creo que no sabemos bien en este pueblo muchas veces porque como lo vemos tan cercano, tan Javier como es, que es alguien que, bueno, que viene y cuando viene aquí se lo pasa bien, habla con su familia, habla del Real Madrid. Y la gente creo que no tiene claro todavía la talla y la dimensión como músico que tiene Javier a nivel internacional. Y creo que da justicia de que un nombre, que bueno, que sí, que va con los nervenses de hace 110 años, pero era de alguien que la verdad que creo que nunca tuvo nada que ver de verdad con este pueblo, salvo que era la reina de un estado el cual nos tenía colonizado prácticamente, eran dueños del suelo, del subsuelo y del sobresuelo y prácticamente de las vidas de la gente que aquí estaba, pues creo que es de justicia el cambiarlo. Y que, bueno, como he dicho fuera, no vamos a renegar de nuestro pasado y vamos a seguir manteniendo las raíces con el nombre de la plaza, Plaza Reina Victoria, pero creo que el teatro, que al final es un templo de la cultura, tiene que llevar el nombre, en este caso, de nuestro nervense ahora mismo, más ilustre, más internacional en el mundo de la música, que es Javier Perianes Granero, que no se nos olvide que él hizo mucho hincapié en que el apellido de su madre apareció. Bueno, terminado, alcalde, qué pena que no se haya podido ver al teatro como el día de su inauguración, porque no hubiera cabido un alfiler, pero bueno, también lo han podido ver los vecinos en el paseo, gracias a esa pantalla gigante que ha puesto en el, ¿no? Bien, yo quiero terminar, por supuesto, agradeciendo primero a todos los que han esponsorizado el acto, a la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta, que ha puesto todo su empeño para que saliera bien, he estado ahora mismo con su director artístico, en este caso con el director de la agencia, hablando de lo que significa para Nerva lo que hemos vivido hoy aquí. A ellos muchas gracias, por supuesto, por hacerlo posible, y por supuesto a los esponsores que han estado detrás y junto al Ayuntamiento, entre ellos en NEL, también está Movimiento de Tierra y Aérea del Tinto, la UTE Insersa Sánchez y Lagos y la Fundación Atalaya Río Tinto, para que este acto saliera como ha salido, que yo creo que le ha gustado a todo el mundo y que ha salido, la verdad que muy bien. Por lo tanto, a todos ellos muchas gracias por haber recogido el guante que yo les he lanzado y hayan estado al lado del Ayuntamiento de Nerva para hacer lo posible. Así que, por supuesto, mejor colofón creo que imposible y que en este caso es el punto de partida, o me gustaría que fuera el punto de partida de empezar a recobrar, si fuera posible, la normalidad de lo que es Nerva, sobre todo en verano y sobre todo en la cuestión de cultura, que a nadie o que nadie piense que le echamos un freno total, sino que, bueno, obligados nos hemos visto y que tendremos que empezar a recobrar la normalidad. Entre el público asistente, como en cada ocasión que Perianes actúa por tierra sonubense, se encontraba su primera profesora, María Ramblado, pletórica por volver a disfrutar de la música, de su alumno predirecto y la hoja. Bueno, si hay una persona hoy en este teatro que ha disfrutado tanto más que la familia Perianes Granero es María Ramblado. ¿Ha disfrutado María como quería Perianes que disfrutáramos todos hoy? Por supuesto que sí, como siempre que tenemos la ocasión de disfrutar un concierto con él, ha sido un lujo, pero no ha sido menos lujo la orquesta tan impresionante. Yo la verdad es que, se lo estaba diciendo ahora a un compañero, digo, me voy con las pilas totalmente cargadas porque Juventud Divino Tesoro, porque qué gana, qué fuerza y la verdad es que ha sido un concierto espectacular. Espectacular. Los jóvenes músicos de Andalucía, bueno, hay un futuro... Espectacular, espectacular. Ha sonado la orquesta, pero de verdad que muchas orquestas profesionales ya quisieran tener por lo menos esa gana de comerse el mundo como se la han comido ahí dentro estos chicos. Y de Javier, ¿qué podemos decir? Es que es nuestro Javier y ya sabemos que siempre lo que nos ofrece, lo que nos da y la verdad es que ha sido un disfrute total. Y la verdad, una alegría que el teatro lleve ese nombre, el de Perianes y el de Granero, porque yo creo que se lo merecen, se lo merecen desde luego. Hablábamos con él también, si su madre, lo orgullosa que estaría su madre, y decía, bueno, lo está. Lo está, no, es que eso es indiscutible, vamos. Ella tuvo la oportunidad de ver algunos de sus frutos ya, porque sí la tuvimos cuando se inauguró el conservatorio con el nombre de Javier, sí pudo estar ella, al poco tiempo, ya a los pocos meses o al año, así ya fue cuando ella falleció, pero la verdad es que ella, yo creo que ya sabía lo que se le venía por delante, pero hubiese sido muy bonito que ella lo pudiera haber disfrutado más tiempo, pero a veces la vida, la vida es así, pero vamos, donde esté desde luego lo estará disfrutando igualmente. Bueno María, y para terminar, Javier lo sigues, lo sigues desde cerca, estamos atravesando la pandemia esta dichosa, pero aún así, él ha tenido oportunidad de seguir mostrándose al mundo a través de la nueva tecnología, es un gustazo seguir viendo. La verdad es que sí, y vamos, sigo bastante, bastante sus conciertos, y seguimos teniendo muchísimo contacto, a veces no todo el que nos gustaría, porque nos gustaría verlo más a menudo, y él ya sabemos la agenda que tiene, pero siempre que tenemos oportunidades del VEGO, compartimos un rato juntos, y estamos juntos compartiendo. Pues nada, seguir disfrutando, Javier Perriana, y cada vez que venga por vuelva. Pues la verdad es que sí, bueno, muchas veces he ido a muchos otros sitios, también es verdad, que de vez en cuando nos da venga, vení, y ahí estamos siempre que podemos. Muy bien, gracias María. Gracias a vosotros siempre. Para la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, Álvaro Ballester, también fue un día para recordar a través de la historia. Un día grande para Nerva, tanto en la parte cultural como en la parte personal. La parte cultural porque hoy ha venido un reconocido hijo ilustre de nuestro municipio, y artísticamente reconocido internacionalmente. Así que nos tenemos que sentir súper orgullosos de que haya pisado nuestro teatro, y haya querido estar con nosotros en un día tan importante. También tengo que decir que siento mucho todas las personas que no han podido entrar, pero por motivos de COVID teníamos que tener un cumplimiento estricto por el tema de salud, y de ahí que SNEL se brindara a compartir con nosotros la pantalla que los que no han podido entrar por lo menos han podido vivir de cerca este momento tan bonito. Y como iba diciendo, pues también personalmente, porque después de tanto tiempo, hemos tenido una actividad en la que hemos juntado a mucha gente y del calibre de la actividad que hemos empezado por primera vez desde que se inició esta pandemia. Entonces, personalmente, pues para mí ha sido un día de nervios en todos los sentidos, pero creo que todo el mundo ha salido satisfecho. Tengo que agradecer personalmente a Javier Periani y a la Orquesta Joven de Andalucía que hayan querido estar aquí, que ha sido muy difícil porque incluso pensamos cambiar la fecha por motivos COVID y la agenda de Javier Periani está ya cubierta durante dos años. Entonces, hemos tenido que apostar por esta fecha, por este día y, bueno, por lo menos una actividad cultural para Nerva en que, como dice también Hipólito, pues han venido mucha gente de fuera porque una persona con este reconocimiento es muy demandada artísticamente. Y quiero decir pues que con esto también hemos movido un poco el desarrollo local de nuestro municipio pues muchos se quedarán aquí antes de irse a sus casas y conocerán un poquito de nuestro municipio. Entonces, la verdad que muy contenta, muy satisfecha y, bueno, pues un trabajo también bastante estricto porque la Orquesta Joven de Andalucía exige ciertos requisitos para estos eventos. Y también, por último, quiero dar las gracias al técnico de Cultura, Rafael, que siempre conmigo pues es un mano a mano y yo siempre confío muchísimo en él y personalmente también se lo quiero agradecer. Ya solo queda que poco a poco este coloso de la cultura de Nerva en cuyo hall se exponen los pianos del Maestro Rojas, el más ilustre de los compositores locales y en cuyas paredes se muestran los premios de los certámenes de pintura de los últimos 25 años, vaya recuperando el pulso para seguir dando brillo y esplendor al lema del que los nervenses se sienten tan orgullosos. Nerva, tierra de artistas.